Interesante amigos, según la denuncia de Construye, se estaría preparando posible una ventana para el retorno de Correa. Así es, señores, Construye denuncia que reformas al COIP, Código Integral Penal COIP, para revisar las sentencias del expresidente Rafael Correa. Así es, Construye denuncia reformas del Código Integral Penal COIP, para revisar las sentencias del expresidente Rafael Correa, basadas en dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, hola, amigos, un saludo y bienvenido nuevamente a Región Network Reconium. Sí, señores, Construye, entra en pánico. Todos entran en pánico porque les cae, tal vez, uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. Y es que, bueno, como ya lo habíamos manifestado en un video también el día de ayer, de que posiblemente Rafael Correa podría recuperar sus derechos políticos. Si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también apoyara en esta situación. Y es que también se ha hecho eco de eso el movimiento Construye. Y empiezan también a manifestar y también a publicar situaciones donde como que alertan, como que ya viene el cuco, como que viene su verdugo al país. Pero claro, eso está por verse. Si es que se da, es muy difícil realmente. Simplemente son situaciones las cuales tendrían que pasar, como les decimos en este caso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es que el movimiento Construye denuncia que en la Asamblea del Ecuador se estaría cocinando el retorno del expresidente Rafael Correa al Ecuador a través de reformas al Código Integral Penal COIP, que serán tratadas el próximo jueves. En el artículo 658 de procedencia C, menciona el recurso de revisión ante la Corte Nacional después de la ejecutoria de la sentencia de condenatorio. Número 5. En situaciones donde la CDIH identifica violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias. Con excepción de los numerales 4 y 5, la Revolución solo procederá con nuevas evidencias que demuestran equivocadamente el error del hecho en la sentencia impugnada. Pero claro, como les decimos amigos, estas solo son situaciones que se los podría, como dice aquí, revisar. Tendría que haber un largo proceso que, quién sabe, ¿no? Quien sabe, incluso si fuera así, le diera chance a Rafael Correa para que vuelva y así pudiera presentarse a una campaña electoral. Tendrían que, bueno, hacerlo directamente con Revolución Ciudadana. Él ha tenido, Rafael Correa ha tenido intenciones de venir al país y presentarse, bueno, lo ha manifestado en algunas, en algunas incluso entrevistas, lo ha manifestado que tendría intención de venir y presentarse también para una candidatura vicepresidencial, ¿no? Un binomio, tal vez, de, en este caso sería, quién sabe, Luisa González, si es que fuera así el caso, ¿no? Porque como les digo, tiene que esto, realmente ahora mismo con la situación que existe, especialmente con el Partido Social Cristiano y construye con ADN, que al parecer se han hecho ahí su grupito, entonces sería muy difícil que realmente esta situación pase, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe podría realizarse. Esto era incluso el miedo de muchos de los, de los asambleístas y también de la oposición de este grupo, porque tenían la idea de que con una mayoría en la Asamblea Nacional, podrían tal vez rehabilitar electoralmente a Rafael Correa, pero bueno, él ha manifestado que él no quiere ningún tipo de indulto, ningún tipo de situación y que más bien que la justicia sea la que mismo de reversa a esta sentencia que él tiene, ¿no? Por casos sobornos, por influjo psíquico y todo lo que le han puesto a Correa. Sí, en medios de comunicación, incluso en el que, bueno, aquí tenemos un extracto, se les puede mostrar, aquí, este era del universo, donde manifestaba, rehabilitar electoralmente a su líder Rafael Correa es uno de los objetivos para el correísmo, lo decían así frontalmente, ¿no? Obviamente no había ningún tipo de realidad en esto hasta el momento, pero podría darse, ¿no? De un rato a otro podría darse, porque sabemos que esta sentencia, por ejemplo, lo que es algo que realmente no, en ninguna parte del mundo creo que se ha visto algo parecido, ¿no? Esto es normal, dicen analistas consultados por el diario del universo en ese momento que tras una derrota se produzcan reclamos pugnas y hasta deserciones en las agrupaciones políticas, lo cual no significa necesariamente que estas vayan a debilitarse o incluso extinguirse. Esto es lo que ocurrió en las filas del correísmo en la última semana. Estamos hablando cuando perdieron las últimas votaciones. En el domingo 15 de octubre de 2023, el esperante movimiento Revolución se ha dado a Ana Luisa González, perdió la segunda vuelta frente a Daniel Novoa de la Alianza ADN Listas 435. Ella alcanzó el 48,17% de votos versus el 51,83% a la hora electa presidente. Miren esa diferencia que hubo, a pesar de que hubo el atentado contra la licencia donde se le cargó toda la responsabilidad prácticamente la Revolución Ciudadana y todo fue una situación de medios de comunicación, justicia y todos que empujaron supuestas denuncias o supuestos, digámoslo así, teorías conspirativas, lo cual a la gente le hizo dudar mucho realmente. Muy bien, amigos. Un poco más de estos datos. Sin Correa, el correísmo desaparecería, decían. Pero bueno, al parecer no es así. Al parecer la situación sigue. La situación sigue más fuerte que antes. Incluso, miren, son una mayoría súper grande en la Asamblea Nacional. Aquí vamos a estar para ustedes siempre, porque este proyecto político es un proyecto de país que busca mejores días para los ecuatorianos, exclamó Luz González en el escenario montada en uno de los salones de los telescritos donde la militancia esperaba los resultados. Un tufar señala que a cara de 2025 el correísmo enfrenta un gran desafío para tratar de rehabilitar electoralmente a su líder, el expresidente Rafael Correa, que de tal manera que sea él la carta política que le permita ganar. Porque según Pachano está claro que sin él no pueden hacerlo. Yo creo que con Correa o sin Correa la situación como que no necesariamente es como que tiene que ser él el principal para que llegara a ser la presidencia, aunque muchos lo quieren así. Pero siempre en las cuestiones políticas siempre van a haber, como se dice, nuevos personajes, nuevos protagonistas. Ya Correa también en cierto punto él tuvo su momento, gobernó casi 10 años y claro, o sea, el conocimiento, la experiencia que le dejó de conocer como administró un país de una forma correcta le ha ayudado, le ha ayudado incluso a mostrar a la ciudadanía qué tan equivocados están los grupos de derecha. Porque siempre pasa manifestando él y sus candidatos, esto se va a hacer así, hay que hacerlo así, hacerlo así, de lo contrario el país no puede sugerir, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, salud, educación. Y bueno, la gente es como que no, correístas, borregos y bla, 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 bla. O sea, cuando se equivocan y han dicho no, la verdad, así ha sido, ¿no? Pero esto, bueno, es tal vez para las nuevas generaciones que no entienden ese mensaje, tal vez por lo que han vivido, se puede decir, una cuestión nueva, ¿no? Pero los que hemos vivido, el gobierno de Correa, sabemos la realidad y es que por eso también apoyamos este partido político, porque sabemos que sí trajo un beneficio para el país, un progreso, ¿no? A lo contrario de lo que ha sido el gobierno de Lazio y Moreno y un poco también ya el de, también el de Daniel Novo. Entonces, bueno, esos son los datos que siguen moviéndose en torno a esta situación de que tal vez se le podría, con la Corte de Derechos Humanos, se podría, tal vez, con la CDH se podría, tal vez rehabilitar los derechos políticos para Rafael Correa. Tanto así existe la expectativa que ya incluso en la Asamblea Nacional ha llegado esta situación y los opositores de este partido ya están asustados. ¿Qué amigos de ustedes? ¿Qué opinan? No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos.